Bueno, buenos días estudiantes y maestros de la UPM. Nos convocamos hoy a una sesión de análisis y formación de ciudadanía que tiene que ver con los establecimientos políticos que están teniendo lugar en nuestro país. Fue una conferencia armada por los tiempos, con muy poco tiempo de anticipación, nos dio tiempo de hacer gran publicidad o de convocar a mucha gente, pero pensamos que era importante aprovechar que hay mucha efervescencia, que muchas cosas están pasando para invitar a personas que nos ayudaran a mapear, a entender cómo podemos interpretar todos estos acontecimientos de la vida política en México. Y obviamente estará el tema de la participación política también en el mes que viene, que tenemos que votar, no tenemos, pero nos están invitando a votar. Bueno, vamos a ver, nos propusimos tocar el eje de la discusión. Empieza algo que se llama, proclaman por el rescate de la nación. Es un documento que está pegado en el mural de la línea, me parece, que ustedes pueden detenerse con calma a leer, a estudiar. Y parte de una premisa que se empezó a difundir el año pasado, a partir de la crisis de violencia, de guerra que dio en nuestro país, que es el concepto de emergencia nacional. Yo quiero nada más hacer este comentario para poner también a tono... Estaba escuchando hoy en la mañana una conversación que hace Carmen Aristegui y con los coordinadores de campaña de los partidos políticos, de los principales partidos políticos, y los estaba confrontando con la posibilidad de firmar un facto, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, por la paz y la reconstrucción de México. Bueno, ese no sé el nombre, ¿no? Es decir, lo que ocurrió fue que apenas este lunes hubo un encuentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con los cuatro candidatos a la presidencia de la República, en el castillo de Estraculte, y en este encuentro se les emplazó a que firmen un pacto antes del 10 de junio, es decir, antes del debate, va a haber un debate el próximo domingo, no este domingo, sino al otro, entre los cuatro candidatos, y se les emplazó a que firmaran un pacto para que quien resulte ganador pueda aterrizar cosas que se necesitan en nuestro país. ¿Cómo se va a detener la guerra? ¿Cómo se va a resarcir a las víctimas? ¿Cómo se va a democratizar a nuestro país? Esa es la propuesta que se está haciendo desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de los candidatos. Y Carmen Aristegui los trató de, está tratando de amarrar, bueno, el Videgaray, que es el representante de Peña Nieto, dijo, nosotros firmamos. Monreal, que es el representante de López Obrador, dijo, nosotros firmamos. Y cuando le pregunta, bueno, ¿está bien dispuestos a que partamos de la premisa de que vivimos una emergencia nacional? El representante de Josefina Vázquez Mota, como se fue por las ramas, no respondió, Josefina le volvió a preguntar, y no, dijo, sí, es una violencia generalizada, no, una violencia focalizada en algunos estados de la República. Pero bueno, quería empezar con esta provocación para ver el tema de la proclama nacional que nos explique nuestros invitados, un poco cuál es el horizonte que ellos ven. Nuestro primer invitado es el doctor Gilberto López de Rivas, es investigador de Lina, es articulista en la jornada, fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante las mesas de diálogo con el gobierno federal en 1994. Y fue también, pues uno de los redactores más importantes de esta proclama de la cual estamos hablando hoy. Deseado el uso de la palabra a Gilberto López de Rivas. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar en una sede de la Universidad Tecnológica Nacional y también les agradezco la invitación. Esta proclama por el rescate de la Nación es uno de los más recientes documentos que hemos venido elaborando quienes desde ya hace mucho tiempo hemos estado preocupados por el rumbo que toma México particularmente a partir de la guerra de Calderón o la guerra que está teniendo lugar en el territorio mexicano. Y creo que anteceden un documento anterior a este que me gustaría recordar para poder explicar el porquí estamos ante una situación de emergencia nacional. El grupo al que yo pertenezco que es Paz con Democracia, un grupo de académicos intelectuales, don Pablo de González Casanova, varios intelectuales mexicanos estamos en ese grupo. Redactamos un documento que tuvo poca difusión, que fue un llamamiento a la Nación mexicana en el año de 2007, fue publicado, usted lo puede encontrar en el película La Coronada, en septiembre del año 2007, llamamiento a la Nación mexicana. Y ahí nosotros utilizábamos un concepto, era un documento mucho menos político en un sentido, aunque con una gran profundidad política, que la proclama, incluso el término de proclama lo dice todo en términos de la necesidad de hacer un análisis de la coyuntura, y este llamamiento era mucho más analítico. Y en este llamamiento nosotros utilizamos un concepto que me parece importante destacar aquí, que era el de ocupación integral. O sea, nosotros analizábamos un proceso de ocupación integral que nuestro país estaba sufriendo, utilizando un símil o una proyección histórica de la ocupación que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial por parte del eje fascista y sus procesos de expansión y ocupación de países. Entonces nosotros, utilizando esa metáfora de la ocupación, decíamos en ese documento cómo en esta etapa mal llamada de globalización, porque la globalización siempre ha sido característica, es inherente al capital, el capital nace universalizado, nace en un proceso de expansión mundial, en este proceso de transnacionalización neoliberal que nos gusta muchísimo más. el capital va invadiendo países de distintas formas y maneras y lo hace de una manera integral. Esto es, no sólo en el ámbito de la economía, a partir de numerosas formas de penetración, sino en el ámbito del territorio, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de los imaginarios. Es decir, es una ocupación que va teniendo lugar en donde poco a poco los pueblos, los países, van perdiendo el control de sus territorios, de sus recursos, incluso de sus saberes y conocimientos. Y nos referíamos a cada uno de estos ámbitos y dábamos cuenta de cómo la ocupación se llevaba a cabo en la economía, en el ámbito del territorio, en el ámbito de la seguridad nacional. Y ya en ese documento, hecho después de un año de la imposición del gobierno espudio, producto de un falde electoral como el que ocupa hoy el Poder Ejecutivo, Caterón, un presidente nacido de un proceso electoral fraudulento, de cómo las fuerzas detrás de la transnacionalización neoliberal iban ocupando todos los espacios posibles desde la vida nacional rompiendo o haciendo inválido el concepto de soberanía nacional que es precisamente el control de un territorio, de una población a partir de un proyecto nacional. En este documento ya dábamos cuenta sobre lo que ocurría después con la famosa guerra contra el marco Tafio. La guerra contra el narcotráfico hemos venido nosotros analizando, no puede ser vista como tal, es decir, no es en realidad una guerra contra el narcotráfico, es una estrategia, precisamente, una estrategia más de ocupación de nuestro país. Es decir, Caterón, presidente débil, para un presidente que recurre al ejército para tomar posesión de su cargo y utiliza a este ejército proclamando una guerra, las fuerzas armadas a partir de ello se posesionan de grandes territorios, es decir, son emplazadas, la naturaleza de sus misiones cambia inconstitucionalmente y entonces el país se ve ocupado militarmente por un ejército que no tiene las facultades legales para hacerlo. Es decir, ocupa el ámbito de la seguridad pública, prácticamente todos los directores de seguridad pública en México son militares o exmilitares o militares de la reserva y comienza a hacer una jurisdicción como la que hace aquí la 24 e incluso llega a ser ministerio público y llega a ser todas las tareas de otros poderes y se posesiona pues del territorio con retenes ilegales, miles de casos de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y toda la secuela de lo que ha sido esta guerra que a la fecha tiene cerca de 60 mil muertos, 250 mil desplazados aproximadamente internos y externos, miles de desaparecidos, curiosamente no heridos, es decir, nunca se reportan heridos en esta guerra, siempre son muertos, es una guerra donde no hay heridos y en este sentido cuando nosotros ubicamos un conflicto de esta naturaleza había que ver a quién ha beneficiado el conflicto armado, es decir, qué resultados ha dado, preguntamos acaso el narcotráfico ha reducido, se ha reducido, la respuesta es no, es decir, no solamente no se ha reducido, ha crecido exponencialmente, es decir, ahora pues somos desgraciadamente a nivel mundial la mafia mexicana con los Zetas y todos los demás de la familia, es prácticamente la más importante a nivel mundial, ya hay operaciones en Asia, en África, no, no digan que a Sudamérica y Centroamérica, es decir, a la par que una corporación como las mineras que ocupa el 26% del territorio nacional con concesiones mineras, el narcotráfico es otra forma de corporación capitalista, es más, a nivel mundial los negocios que dejan más en efectivo, ¿cuáles son? Fíjense ustedes, no es el narcotráfico, es la venta de armas, curiosamente, a través de la iniciativa Mérida de Estados Unidos nos da dinero para que México compre a Estados Unidos logística, armas, etcétera, para combatir el crimen organizado, pero el crimen organizado a su vez se le vende armas y no solamente se le vende, se le proporciona armas, lo vimos a través de varios operativos de los organismos de inteligencia estadounidense, de tal forma que el que vende las armas es el que más gana. El crimen organizado no solamente es la cuestión de los narcóticos o las drogas, sino es una ramificación, así como una transnacional se diversifica y entonces se trata de personas, órganos, prostituciones, etcétera, etcétera. De tal forma que en lo que nosotros vemos es que la ocupación del territorio se hace también a partir del narcotráfico, es decir, el resultado ha sido una ocupación del territorio. En todo el país las únicas luchas que realmente a nivel local le han puesto un hasta aquí al crimen organizado, ¿cuáles son? El territorio de los zapatistas, en donde el control que tiene el ejército zapatista de liberación de liberación nacional y sus juntas sobre el gobierno hace que incluso si ustedes viajan allá van a encontrar este territorio rebelde, aquí el gobierno manda obedeciendo, no se permite alcohol, ningún tráfico, etcétera, incluso por profesores de ustedes como me parece Bruno Baronet que estuvo por aquí y que él acaba de publicar un libro sobre chapas pero lo traía yo a colación porque si ustedes quieren ver cómo se ejerce ese gobierno de mandar obedeciendo, consulten el libro de Bruno Baronet que él coordina con otros compañeros y compañeras que se llama Luchas y otras para que ustedes observen el tipo de gobierno al que me estoy refiero el gobierno en Guerrero de los de la CRAC de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y el caso muy reciente acabamos de estar en Cherán el fin de semana de Cherán que hace un año penetrado como estaba de los robamaderas y de los violaciones y secuestros que se estaban dando en su territorio deciden tomar control del mismo ponen barricadas fogatas en los barrios ellos están divididos en cuatro barrios y le ponen un hasta aquí al crimen organizado y hoy tienen un gobierno autónomo que controla su territorio y que hay impedido la gente no podía salir como decían las señoras el domingo pasado y están ahora pues con el control de su territorio una lucha interna o sea que si nosotros analizamos son los únicos casos en donde se ha podido controlar el crimen organizado aunque sea en un nivel británico ningún gobierno puede dar cuenta de que ha controlado al crimen organizado entonces la guerra que ha sido la guerra ha sido un control del territorio un control de productos fíjense ustedes lo que es el capitalismo los que siempre han droga o sea a mambola hay marihuana etcétera a nivel mundial reciben 3% de los productos 3% de los productos esos son los que trabajan en la mercancía si ustedes han escuchado noticias sobre que se descubrió la otra parte del crimen organizado porque la guerra es la guerra digamos del povererío quienes se matan son pobres contra pobres es decir el 3% se queda se queda un 3-4% en lo que podría ser todo el sicariato es decir los que entran en la parte de la distribución y cuidado de plazas y guerra de plazas que es el capitalismo pues o sea eso es el capitalismo ¿no? hasta Calderón lo entendió cuando dijo que era una guerra de mercados por imponer ¿no? un monopolio hasta Calderón lo entendió entonces ¿quién sabe si Peña Nieto es un sinón? bueno no le quedamos imposible apenas si sabe quién sabe si es Peña Nieto bueno a lo que voy es a lo siguiente que la la guerra entre el narcotráfico es una forma de mediatizar las luchas sociales de criminalizar es una forma de control de la población de la fuerza de trabajo es una manera como se mantiene aterrorizado un pueblo que no han logrado aterrorizar porque aún en este momento en estas condiciones se dan eventos políticos tan importantes como los de como los de Gerardo como los de la policía comunitaria ahora los jóvenes que están entrando en la arena de la política electoral con este movimiento fresco renovado nuevo con formas distintas de hacer política o sea el movimiento al que pertenece que también es una manera de reaccionar contra esta guerra el día de hoy Gili escribe un relato o testimonio sobre la reunión viéndolo desde las víctimas que reaccionan a ello de manera muy valiente periodistas México ser periodista en México es ahora la profesión más peligrosa o riesgosa porque están denunciando el narcotráfico en los niveles locales son particularmente los colegas que se asesinan una lista grande de periodistas muertos como la compañera de Jalapa Veracruz corresponsal del proceso etcétera esto es el narcotráfico intenta terrorizar pero no lo ha logrado si lo ha logrado en parte por ejemplo entre la población joven etcétera que no tiene ya manera de divertirse porque empezó a haber pues clase una ejecución permanente es decir estamos ante si caracterizamos la guerra un juvenicidio si nosotros analizamos nuestras edades de los 60 mil nosotros vamos a ver que la mayoría son jóvenes un feminicidio ha habido un crecimiento exponencial de la muerte de mujeres y una guerra de clases es decir el 98% de las muertes son de los sectores más explotados más humildes del Estado y el narcotráfico no ha cedido si nosotros tomamos otro ejemplo como el de Afganistán vamos a tener vamos a ver que con la ocupación de las potencias encarazadas por Estados Unidos el narcotráfico que los talibanes que no son santos de mi voluntad pero que ellos habían reducido en un 90% la producción de heroína y distribución de heroína y cuando las fuerzas de ocupación encarazadas por Estados Unidos toman esto crece 8 o 10 veces la producción y la distribución de la heroína que va a parar a los bancos europeos es decir el dinero el grueso lo que no vemos nunca vemos que lleguen los del asiego y todo a un banco que es donde se concentran las mayores ganancias es decir 3, 7, 10% que pagan todo lo demás va a acumularse a los grandes bancos a la oligarquía de este país y de otros países que son los que establecen estos canales pero además Estados Unidos a través de la estrategia narcotráfico yo le reseñé un libro que se llama el narcotráfico una estrategia al imperio Estados Unidos a través de la guerra contra narcotráfico y a través de vender el producto del Estado fallido que no es fallido para nada no es fallido para los ricos es fallido para los pobres pero para los ricos no para los ricos el Estado es cada vez más eficiente en qué en esas tareas del Estado transmacionalizado es decir abrir nuestros territorios a las corporaciones controlar a la fuerza del trabajo hacerla barata hacerla manejable luchar contra los sindicatos etcétera esas son las tareas el Estado no es fallido en esas tareas ¿verdad? entonces pues eh a punto bueno no es que las proclaman no la proclaman compañeros es esto ¿qué es esto? vean ustedes la proclama es esto o sea yo estoy explicando el por qué estamos ante una emergencia nacional estamos ante una emergencia nacional porque evidentemente que nuestro país ha dejado de ser nuestro que una clase transmacionalizada ¿no? podrían ser sujetos a un juicio de traición a la patria Caterón es un grupo dominante han vendido el país no sólo a partir de lo que ya relaté sino también a partir de lo que ha sido el avance por ejemplo de lo que ya mencioné de las mineras con este 26% del territorio concesionado a las mineras violentando el 27% constitucional con una reforma que se hizo de la ley minera donde incluso la minería es de utilidad pública por lo que incluso puede ir a cualquier lugar y hacerse de los territorios que quieran controlar esos territorios para su beneficio ocasionando los males yo le llamo la maldición minera o le llamo las corporaciones de la muerte porque donde llegan se posesionan y causan un enorme daño a la naturaleza y a sus habitantes al agua son toneladas millones de toneladas de tierra removida ayer veía en el propio Canadá porque la gran mayoría de las mineras son canadienses 76% de las mineras son canadienses como en el propio Canadá y que hacen un testoso a los pueblos indígenas de la zona en el propio Canadá no digamos ya en América Latina en donde pues se les ofrecen estos beneficios entonces pues la proclama llama la atención a todos estos procesos a la vez que este documento al que me refería como llamamiento a la nación mexicana de tal forma que esta elección que va a tener lugar primero por yo se da en un contexto al cual no podemos sustraernos un contexto de guerra un contexto de control territorial de enormes territorios de la república un contexto donde el ejército está en las calles en las carreteras una elección en donde pues evidentemente los candidatos por ejemplo en el primer así llamado creo que fue como una broma ¿no? ¿cómo se le llamó esto que vimos ahí? el diálogo no, no, no el debate el debate sí hasta olvido la palabra porque bueno en el debate nada de esto que les he dicho hasta ahorita se hizo mayor es decir estuvo totalmente al certo no se habló de la guerra mucho menos de las víctimas no se habló de las relaciones con Estados Unidos absolutamente no se habló de un beneficio no se habló de los pueblos indígenas no para nada no se habló de la cultura ni mucho menos en cada fondo en el educacional además de las pendejadas que el lugar que dibujó que es el candidato de la chuvia pero de ahí fuera digamos entonces el debate el primer debate fue un reflejo de la realidad nacional del divorcio que existe entre una élite que quiere alternancia y un país que quiere cambios de forma transformaciones reales a la situación de explotación y nominación de los pueblos es decir el debate fue fiel reflejo incluso de la picaresca nacional de lo grotesco que es la exhibición de una mujer para poder proyectar algo que fuera la nota porque ellos piensan como nota que cuál va a ser la nota y claro ante un país mulgareado en su vida política la nota iba a ser una decante cruzada con la mirada viciosa de cuál que es sobre él eso es porque todos recordamos no recordamos otra la chunga se fue sobre lo anecdótico sobre lo epidémico sobre la piel no sobre el fondo del asunto quien habló ahí sobre ASPAN o la iniciativa América quien habló de eso nadie nadie quiere hablar mal de Estados Unidos nadie quiere hablar mal de las relaciones entre México y Estados Unidos Estados Unidos con la guerra contra el tráfico hasta la cocina en el control de la inteligencia de las fuerzas armadas hasta de las aduanas ustedes no lo saben pero cada vez que se montan un avión un tipo de la DEA de la CIA de la FBI y están viendo qué tipo de gente son otra vez fui a buscar a un amigo al aeropuerto un colombiano que venía del país y nunca llegó y me entero al otro día que lo habían regresado porque había pasado por el espacio aéreo de Estados Unidos lo bajaron por jamás y ahí lo dejaron y ahí lo vieron es un intelectual colombiano Hernando Calva que nunca llegó porque iba a cruzar por el espacio aéreo una académica mexicana iba a Europa la bajaron en Monterrey una compañera que estuvo presa en Bolivia la bajaron del avión porque iba a cruzar por el espacio aéreo de los Estados Unidos es decir el control incluso ya lo tenemos hasta en nuestros pasaportes cuando ahí en esas rayitas que parecen precios ¿no? ahí ya te dicen Pietro el movimiento con la paz siempre así cuidado ya no se diga en mi opinión el pericopas a poco por el espacio entonces hay una realidad política divorciada de la realidad de las luchas ¿no? creo que esto es muy importante porque evidentemente que quienes hacemos una crítica por ejemplo a los partidos políticos no estamos diciendo que no se cumplan yo diría las obligaciones constitucionales porque en México no es una obligación total pero en una situación como la que vivimos yo digo que cada quien ejerza su derecho al voto como quiera pero ejerzanlo incluso si su imposición respetable es la anulación pero vayan anularlo ahí en la urna si esa es la oposición en otras palabras el derecho al voto costó sangre incluso para uno de los partidos que ya se olvidó yo pertenecía a ese partido nadie es perfecto incluso hemos visto diputado federal delegado de Tlalpa y en el 2003 renuncié precisamente por esta por este divorcio entre lo que sería una izquierda institucionalizada manejable optable recortable empleable y lo que podría ser la izquierda que lucha por una transformación radical del estado de cosas si cuando uno se da cuenta de eso entonces la vía institucionalizada queda corta nosotros hemos estado insistiendo a lo largo de todos estos meses que votar cuesta un minuto pero las autonomías que vienen construyendo por ejemplo los pueblos indígenas es una lucha de todos los días es la construcción de una opción cuando yo veía a los candidatos detrás de ellos hay gobiernos cada uno de esos partidos refleja un gobierno y entonces yo diría ¿cuáles son? ¿qué resultados puede dar al pueblo de México de cada uno de esos gobiernos? son gobiernos donde se mande obedeciendo son gobiernos de transparencia son gobiernos en donde es posible la revocación del mandato son gobiernos donde dan cuenta pública son gobiernos que no cuesten son gobiernos que no reproduzcan burocracia son son gobiernos del pueblo para el pueblo que respetan el 39 constitucional la respuesta es que no que no lo son de tal manera que en la proclama nosotros después de un gran debate dijimos el que quiera sufragar por el partido que quiera que lo haga pero la la lucha va más allá de los procesos electorales la lucha es la construcción de espacios autonómicos en cualquiera de los ámbitos porque estamos pensando siempre que las autonomías son solamente cosas de los pueblos civiles y no lo son es decir no quiero entrar en un debate pero ¿por qué no los espacios están conformados en su coordinación por los representantes de cada una de las fuerzas que existan? estudiantes trabajadores profesores etcétera que esos conceptos fueran renovables es decir que en cualquiera de los espacios públicos esa fue la idea de la comuna de París esa fue la idea inicial de los soviets e incluso Rosa de Luxemburgo se pelea con Lenin porque le dicen los soviets están siendo están siendo tomados es decir el sujeto desaparece el sujeto queda los obreros y los campesinos desaparecieron y en su lugar quedó una burocracia y quedó un partido entonces está subsumido el sujeto de las transformaciones ya no son los obreros y los campesinos sino es el partido ¿verdad? y la burocracia entonces nosotros pensamos que las luchas deben de ser de mayor rango que las luchas deben de ser sistemáticas y permanentes es decir y tampoco que las luchas son de gente imprescindible si los imprescindibles no Béctor Bled los marcó para siempre son gente que toman a veces demasiadas tareas para sí mismos si fuera si hay un sujeto imprescindible esos que son imprescindibles serían los sujetos colectivos de transformaciones de lucha no los individuales no son mesías no son platanes no son dirigentes siempre que uno habla de cambios es que necesitamos un líder ¿para qué necesitamos un líder? un antropólogo fue a un pueblo y le preguntaba ¿y aquí hay líderes? sí dicen claro que tenemos líderes cada uno de nosotros es líder de sí mismo esos son los líderes que necesitamos si lo necesitamos en el ámbito de la educación lo necesitamos en el ámbito de todo lo que lo que se respira y se vive en el ámbito de las relaciones humanas entre las parejas de qué sirve que uno prima al otro que uno no sea autónomo respecto del otro la autonomía va más allá de los pueblos indígenas va al ámbito de las relaciones sociales y políticas es decir necesitamos movimientos que reflejen la horizontalidad y la democracia participativa que reflejen las luchas desde abajo que reflejen pues las aspiraciones socavadas siempre reprimidas siempre traicionadas siempre muchas gracias muchas gracias doctor bueno le damos el uso de la palabra ahora a Pietro Pietro Amedio me imagino que varios de ustedes ya lo conocen Pietro fue coordinador de humanidades en la Universidad de La Salle en Cuernavaca por varios años ahí como coordinador es ahora catedrático de la UNAM ha participado en muchos también movimientos sociales en el Casino de la Selva muchos movimientos sociales en nuestra ciudad y actualmente es miembro del movimiento por la paz con justicia y dignidad le paso entonces la palabra a Pietro la idea es que todavía a ver si nos da tiempo que se tienen que ir pronto los expositores pero que nos dé tiempo de algunas preguntas que puedan hacer entonces vayan pensando si tienen preguntas que podamos encurrar un poco la palabra entre todos bueno buen día un gustazo también compartir no sé si más de una vez nos ha tocado me ha tocado estar otras veces aquí siempre es una experiencia rica de reflexión colectiva creo que es muy importante la parte de preguntas y diálogo por lo tanto a mí me gustaría por lo menos tipo las once poder tener ese espacio para once y cuarto terminar como hemos acordado no quiero alargar pero sí ha sido muy estimulante todo lo que lo que ha propuesto el doctor López y Rivas y quisiera retomar dos o tres puntos que tal vez nos ayuden al diálogo después tal happens bueno primero no sé si sepan la historia de ese mural que está atrás yo me lo había olvidado ahorita que anda uno eso no lo saben ese fue hecho en la lucha del casino de la selva y fue hecho por estudiantes de diseño gráfico artistas que participaban en una segunda etapa después de de un año de represión y muchas cosas cuando se ocupó el palacio de gobierno aquí 82 días empezando con un ayuno de 13 días estuvimos dentro del palacio de gobierno 82 días y se hizo como un símbolo de un camino y de una filosofía hacia donde luchar ¿no? juntando culturas de distintas partes del mundo en parte de la resistencia civil y pacífica y la lucha de los pueblos en México pero fíjense lo del casino fue 2001 1, 2, 3 digamos 4 hasta que se construyeron las megatiendas en el casino estaba yo recordando ahora que oía Gilberto hace 6 años en México en la elección anterior fíjense luchábamos había en este mismo mes empezó el 14 de junio con la toma de de la plaza de Oaxaca por el magisterio y acabó prácticamente el 27 de noviembre con una gran represión también en Oaxaca con más de 20 muertos hasta hoy y muchos presos el país estaba en el grado máximo de lo que llamaría grande la desobediencia civil o sea de la lucha social en su intensidad mayor como resistencia civil en Chiapas estaba el zapatismo estoy hablando más o menos de junio a noviembre de 2006 en Chiapas estaba el zapatismo ¿qué otro movimiento había? ya nombré uno hace un momento en Oaxaca estaba Laapo y los pueblos indios que fueron los últimos en sumarse pero con gran determinación luchando por enormes espacios de libertad Atenco fue en mayo pertenece a la cultura del zapatismo también de los pueblos y el movimiento resistencia al fraude que empezó el digamos el 6 de julio o sea en México teníamos en forma paralela tres grandes momentos movimientos de desobediencia civil en las calles eso es de una enorme originalidad histórica muy difícil encontrar otros territorios que al mismo tiempo haya tres situaciones de esa envergadura alrededor de un nombre que por suerte Gilberto retomó mucho que es la palabra autonomía sobre todo en Oaxaca y en Chiapas que es el nombre con el que los pueblos sobre todo mexicanos han decidido enfrentar lo que el doctor López y Rivas llamaba la ocupación integrada la autonomía seis años después estamos luchando por sobrevivir cualquiera que recorra el país la frase más común es no puedo salir de mi casa no puedo salir en la calle o no le hice una vuelta y me ha tocado pues este año recorrer demasiado y este la gente está aterrorizada escondida lo más que puede abajo del colchón de su casa así de fácil es el estado de ánimo de la nación con justa razón en parte aunque ayudaría más en la lucha que en vez de terror estuviéramos en una etapa de miedo y pudiéramos defenderlos mejor pero como muy bien decía el doctor López y Rivas los que se están defendiendo son unas pocas experiencias comunitarias indígenas en Guerrero hay algo de los virránicas hay algo en otros territorios aislados pero Guerrero Chiapas Cherán son como los pensábamos que era hostula pero ha sido sobre invadido y agredido y no se puede citar como un ejemplo ahorita de control de seguridad del narcotráfico entonces aquí me parece un primer elemento importante de que el poder logró en seis años regredir los procesos de la sociedad mexicana en muchos territorios no en el zapatista por suerte de un nivel de autonomía de proyecto territorial de organización social autónoma y buscando un cambio a un nivel en que todo el mundo está cubriéndose de la violencia armada y viendo cómo puede ganar un metro de calle al día siguiente es un proceso social muy fuerte y en el que de algún modo todos somos parte y esto me parece que es un tema muy importante y es de lo que me gustaría conversar ¿no? porque se habló del voto pero en condiciones de guerra y esto es importante de aclarar hay muchas formas y hay muchos nombres yo creo que no hay una sola guerra en México no es lo mismo el tema del DF el tema de Coatetelco el tema de Juárez o el tema de Tepic tiene expresiones y formas diferentes según los territorios pero es evidente que como siempre ha habido en México hay un exterminio selectivo de activistas sociales de gente que comunitariamente lucha por espacios de democracia y justicia en estas últimas tres semanas mataron a tres comuneros de Cherá mataron al profesor Teódulo en Oscula mataron a la periodista Regina Martínez de Proceso en Jalapa y dos días después a tres periodistas más o sea cíclicamente la historia de México tiene esa forma de exterminio selectivo para que entiendan los que están atrás con identidades parecidas también hay un exterminio masivo se habló de casi 60 mil muertos más de 10 mil desaparecidos Amnistía Internacional cita esta cifra en consonancia con las dictaduras de América del Sur de los años 70 la mayor en desaparecidos fue Argentina con 30 mil o sea el volumen de la muerte y la agresión en nuestro país toca magnitudes que escapan de nuestro control y eso aumenta un estado de aterrorizamiento y dificulta muchísimas formas de cualquier tipo de defensa ciudadana o autodefensa civil y pacífica este es un tema clave porque es el tema que dijo muy bien se oculta totalmente de la realidad en el debate político no puede ser que haya por ejemplo en el principal comentarista de tele de Televisa que diga que en el 2006 el debate también se transmitió por el Canal 5 con esas malditas medias verdades con las que tienen totalmente infantilizada la población no es lo mismo la situación del 2006 a la de hoy del país en 2006 no estábamos atravesados por una guerra en cada esquina de este país estábamos en espacios que creíamos en la posibilidad de un cambio y de una autonomía más amplia a nivel nacional y ahora estamos aterrados en medio de fuegos cruzados entonces ese tipo de argumentaciones me parece que son tarea fundamental de construir una reflexión que la rompa y ayuda a la gente a asumir un poco con lo que empezaba esta charla y es lo que me gustaría conversar a partir de preguntas de ustedes ¿dónde estamos cada uno de nosotros en esto? ¿por qué? la guerra es una ingenuidad total creer que es Calderón quien la lleva adelante o el aparato gringo o una serie de transnacionales que lucran empezando por las de las armas es un proceso social en el que todos formamos parte en muchas escalas por supuesto no es lo mismo la última escala del que aprieta un botón o dispara de la escala de alguien que está vigilando una esquina pero todos empezando por el silencio por la distracción somos parte de este proceso social una cosa que yo creo que sería fundamental es que todas las universidades del país pararan un día e hicieran una huelga de reflexión nacional y empezaron todos a discutir cómo parar la guerra todos cómo concretamente reconstruir el tejido social qué acciones concretas desde el propio espacio académico desde el barrio que vi porque la reflexión es un arma para parar la guerra y tenemos que ejercerla en forma colectiva entonces si uno cree que lo que nos está pasando es el proceso de unos pocos locos en el poder que han usurpado todo a partir de sus ambiciones o desequilibrios y que nos tienen a todos rehenes es un error un error profundo de mirada lo que está pasando es un proceso de la sociedad mexicana en su conjunto y que tiene como primeras víctimas a gente muy parecida a ustedes jóvenes y sobre todo empezando por los más pobres entonces y ahora no quiero alargar porque no va a haber diálogo yo de aquí ¿cuál es el número de moda en México ahora? 132 sale de aquí me estoy yendo a la una es una de las razones porque hoy hay una gran asamblea de movimiento me interesa mucho tengo muchos alumnos en esto de la UNAM del claustro incluso gente de la Ibero donde he dado talleres entonces me interesa escuchar pero cuando Gilberto hablaba justamente del control que los pueblos las comunidades estamos perdiendo el control creo que es algo realmente muy preciso este espacio de jóvenes desorganizado primero y cada vez más organizado nos está diciendo después del ya basta de enero del 94 o del hasta la madre de marzo del año pasado este otro grito nos está diciendo que gente muy parecida a ustedes no quiere perder más el control y para eso toca un punto fundamental que es el control ejercido a través de los medios de comunicación no se puede pensar sin información y si la información está completamente filtrada y manejada la reflexión está sesgada y entonces uno en vez de hablar de guerra va a caer un poco de violencia pero como bajó la curva de muertos ya vamos mejor entonces ese tipo de reflexión se tiene que combatir con información y autonomía colectiva por eso quiero resaltar dos cosas brevísimas y aquí la dejo de este movimiento que está tratando de construir una fuerza moral que ojalá que avance pero que depende de que estén todos y de que estemos todos con ello que no se vale dejarlo solo o empezar a aplicar prejuicios de clase tal vez no es la identidad social de la que esperábamos una estallida ahora pero tiene un valor moral importante y tiene reflexión depende de que metamos el cuerpo todos que avance la reflexión porque si los dejamos solos ahí se los chupa el sistema inmediatamente con lisonjas con entrevistas con becas con muchas cosas ah ya ganaron ya Televisa va a transmitir como si esa fuera la gran batalla es el atone con el dedo es la clásica carnada del poder pero necesitamos estar todos a mi me emocionó que la marcha del miércoles pasado supe por alumnos que en vez de ir al Zócalo decidieron plantarse en Televisa eso para mi fue un dato importante de la estrategia de que la lucha es en serio porque al Zócalo se va a pasear no a luchar por lo menos es la imagen que he compartido muchas veces en estos niveles de confrontación haber ido a Televisa y quedarse ahí muestra cierta radicalidad en la reflexión y en la moral que va en serio y dos una cosa que me gustó y acabo es que empezó la lucha dando la cara empezaron haciendo un video con los nombres y las credenciales eso tiene valor porque en un país aterrorizado donde todo el mundo ve un periodista y dice mira para otro lado si no me pregunte no quiero decir nada con justa razón por la violencia que hay en las venganzas gente que dé la cara y que diga soy yo y si no soy acarreado estoy en contra tiene valor por eso me parece importante en la forma que sea sumarnos entre otras cosas porque son todos iguales a ustedes de dar por desgracia no a mí pero sí a ustedes y es una oportunidad que tal vez la historia nos repita fácilmente tenemos un mes muy importante para construir una reflexión una decisión política y no la podemos dejar a que sean otros muchas gracias bueno tenemos todavía un poco de tiempo para hacer preguntas comentarios reflexiones no mucho pero sí tenemos algo para que nos escuchemos todos no sé quién quiera tomar la palabra me llamo Lalo usted es de esta universidad lo que decían ustedes bueno más Pedro sobre las movilizaciones de jóvenes que nos hemos estado moviendo últimamente a nivel país creo que como joven ya estamos hartos prácticamente hasta la madre de que vivamos en un país supuestamente laico y las autoridades el presidente y otras instituciones de gobierno o las instituciones de gobierno se sigan moviendo bajo un régimen religioso bajo un régimen conflictivo creo que últimamente he escuchado comentarios totalmente negativos a la marcha desde yo soy 132 donde se dice que somos una marcha con fines partidistas donde dicen que somos acarreado donde nos han llegado incluso hasta a golpear en redes sociales nos han llegado hasta amenazar prácticamente personas conocidas de otros partidos de otros partidos la marcha es sin fines partidistas ya estamos hartos los que siempre nos estamos moviendo y ver las mismas caras llegar a la marcha y saludar siempre a los mismos siempre estar luchando lo mismo lo mismo lo mismo si estamos jóvenes también actos de que los medios de comunicación no hagan saber la realidad del país que metan cosas que no tienen nada que ver con la marcha que no tienen nada que ver con los movimientos de jóvenes que nos estamos uniendo y no fue porque una universidad privada haya lanzado la voz fue porque somos varios estudiantes que ya estamos hasta la madre de un país donde no se nos hace caso donde no tenemos derechos donde no sabemos si somos de un lado no sabemos si somos del otro que somos se nos está tomando como carnada donde los presidenciarios las, los y las candidatas se van y se burlan prácticamente de las personas indígenas a vestirse de sus vestimentas y no salen ni siquiera el pueblo que están visitando a hacer burlas a hacer humillaciones cuando no saben ni siquiera lo que están haciendo no hay propuestas para las personas indígenas si lo sabemos no hay no hay propuestas para las mujeres donde el secretario de gobierno del estado de Morelos hace prácticamente seis meses dijo que los feminicidios de Morelos eran normales ¿por qué? porque las mujeres se están muriendo de causas naturales es una estupidez lo que dijo este señor lo que ha estado manejando el gobierno del estado de Morelos los jóvenes del estado de Morelos hemos estado más aún cercanos a lo que es la violencia a mí me da vergüenza que venga un amigo extranjero de Francia y me diga que Morelos es un estado peligroso y que en la embajada francesa lo tienen registrado en Cuernaval es una vergüenza que otros estados que otros países nos tengan miedo donde otras instituciones que se dedican a alojar a personas de Estados Unidos o de otros países se estén prácticamente quitando porque los extranjeros ya no quieren venir o porque en sus países les dicen que Morelos y Cuernaval son de las ciudades y del estado más peligrosos en el país creo que es todo buenas tardes yo soy Rosa Lorenzo y estoy en la escuela de mi hija bueno yo voy a hablar de lo que yo sé mi hija tuvo una maestra no voy a decir el partido pero cuando iba a la escuela era muy linda la maestra subió a la cámara de dudados y después mi hija fue a hablar con ella y le dijo ay mi hija se llama Betel le dijo Betel cuando quieras yo te puedo apoyar que no sé qué no sé cuánto mi hija fue con ella y después le dijo que tenía una propuesta y que no sé qué y le dijo la maestra sí te voy a apoyar que no sé cuánto después le mandaron por teléfono a decir a mi hija secretario de esa señora que no que no la podía apoyar entonces mi hija dijo bueno está bien entonces hizo lo que está diciendo mi compañero Lalo dijo soy Betel de Manuel Lorenzo no me escondo de usted y usted era muy buena maestra era excelente mi mejor bailarina que te da clases en la escuela por el encuentro técnica entonces agarró y dice pero ahorita ya la política la corrompió maestra no me escondo usted no dio su informe en Morelos y la verdad sí la voy voy a mandar en internet con mis compañeros tengo compañeros en biología en educación en derecho y todos van a saber la verdad entonces mi hija mandó un correo también conmigo de que también a los señores diputados y los señores senadores porque son tan cínicos y descartos la vergüenza como es un compañero Lalo retomando que ellos estén con unos salarios espantosos elevados y los pueblos que deben de tener los campesinos y además otra reflexión en mi familia que hemos hecho nosotros es que todo el dinero que tiran a la basura perdón por la expresión en esas propagandas debe de ir efectivamente a educación a los campesinos y a la educación y no debe de estar se desfagrando y alguien tiene que decir que basta ya y que se les quite por favor el dinero a estas personas y que se les dé el mínimo y que hagan como nosotros los que ganamos este muy poco y que hagan con ese poco dinero puedan hacer sus campañas políticas porque es espantoso todo lo que está pasando en este país y yo por mi casa pues ejercito la verdad se da miedo y con eso termino para que les deje a mis compañeros la reflexión de que estamos hartos de la política mexicana y que no es posible que vivamos en este país México y todos nosotros necesitamos un país diferente pero que sea diferente en este modo de vivir y en el modo de salir del ciudadano y se los dejo compañeros gracias mi nombre es Jessica estudio cuarto semestre del IE yo apoyo no soy tan pobre como todos los compañeros aquí pero bueno también estoy diciendo este creo que es importante sí apoyar sí como joven darte cuenta de la realidad pero creo que también es muy importante que ahí nos eduquemos primero nosotros que sepamos nuestros derechos que sepamos cómo ejercer ese derecho porque volvemos a lo mismo o sea ahorita son movimientos sociales que ok están presentando digamos paz no no implica violencia ni nada pero también de repente podemos caer en preocupaciones y creo que debemos de tener mucho cuidado cómo nos manejamos con quién nos unimos yo creo que esta parte de buscar siempre el modelo de paz de justicia de ver en los pueblos como nos comunican ellos la autonomía es muy importante y sobre todo reflexionar en nuestros independientemente como dicen ejercer o no ejercer el voto de gane quien gane creo que ya como sociedad debemos unirnos y quien quede siendo presidente quien quede siendo gobernador de nuestro estado ayudante municipal exigir como sociedad unirnos como sociedad y exigir verdaderamente que se respeten estos derechos gracias 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 ahora ya llegué un poquito tarde bueno nada más me hacía un poquito de hincapié que le recordara tres cosas estuvimos en Abusco y nos tocó por suerte estar en la reunión de 1-3-2 con los estudiantes de URM y pues básicamente eran tres cosas las que se remarcaban uno que no se necesita un comité para hacer participación y para ser parte de 1-3-2 y que no necesariamente es que estemos en contra de Peña Nieto o a favor de un partido que la participación de los jóvenes es importante el simple hecho de que nosotros nos reunamos y que participemos era importante para ellos lo siguiente invitaban a la unión en UPN o sea que somos un montón en todo el país nosotros somos más que todas las universidades entonces que nos juntemos con UPN y que como UPN hablemos no dentro de UPN perdón representando el movimiento o que nos pongamos en la cabeza que esto viene desde la Ibero como UPN que es lo que pensamos y tratar de expresarlo y el tercero que va más o menos por ahí es la invitación a que todos se metan en el Facebook a UPN Movimiento que es este justo esta parte del 1-3-2 pero desde nuestra perspectiva y nada más será eso gracias yo lo que quiero hacer es una invitación también allá delante de ese lado están hasta la madre yo quiero hacer la invitación a los que estamos hasta atrás a las maestras a las maestras a los compañeros para que también nos sumemos como el 133 pues si tenemos más de 30 años un poquito más de 30 años podemos sumarnos como el 133 gracias bueno yo nada más quería comentar que también todos estamos hablando mucho del Movimiento 132 y el Movimiento por la Paz y varias cosas pero nada más sobre la escuela y también la verdad de gracias a todos que nos olviden que estos movimientos son nada más para la clase y para tener los riesgos compañeros pues como comentaba aquí ya hoy deberíamos de unirnos pero unirnos bien no nada más para tener una calificación y comentar la clase como desde que nos despertamos hasta que nos dormimos un poco de día nomás para que lo reflexionen y vamos a tener que hacer dos participaciones aquí la compañera segunda y este ¿tienes que estar bien? no entonces nada más dos participaciones más y pinta y luego le damos la palabra a nuestros diputados para cerrar bueno acerca de lo que había comentado el doctor Gilberto López y Rivas cuando habló sobre el ejército el ejército pues ya entendí los que están en las calles los que están fuera de su de su cuartel yo creo que debe ser un trabajo muy difícil de ahora sí que de sacarlos de la calle porque en ocasiones las mismas comunidades piden al ejército es un caso de un pueblo que es de Japán estuvimos en un conflicto muy fuerte con otra comunidad en la cabecera municipal entonces las autoridades pedían al ejército cuando nosotros o muchos de nosotros sabíamos que eso era peligroso era más peligroso que estuvieran ellos ahí pero entonces decíamos pues hace falta mucho trabajo para mucho trabajo social para que ellos entiendan que es algo peligroso y la otra yo tengo una ¿cuál es la función de un intelectual? o sea yo he escuchado mucho en las noticias en todas partes y los intelectuales dicen esto entonces yo digo sí los intelectuales pero a mí me gustaría saber más ¿cuál es la función de ese intelectual? por ejemplo para mí un gobernador un presidente municipal un avisador de mi calle pues sé cuál es su función pero el intelectual ¿cómo funciona? estuve el sábado en la marcha que se hizo en la Paloma de la Paz convocó la de Aguaén originalmente pero llegaron estudiantes del TEC de Zacatepec de bachilleros de otras escuelas había como ocho representaciones y fue muy interesante para mí mirarlos porque siempre he sido al revés por años yo he sido el 131 por años y entonces ahora que ya estoy grande ya soy como me dice el maestro estoy acumulando por acuento ahora me dio muchísimo gusto ver a los chavos luchando pensando haciendo por su futuro porque de verdad se los digo ya no hay otro futuro está este presente para que ustedes construyan para que ustedes hagan encontré a un compañero más ahí de UPN en la pues en la manifestación y quiero pensar que no se enteraron está la organización a través de las redes ustedes son buenísimos manejando las redes yo los he visto aquí sentados con su dedo gordito trabajando todo el tiempo organizense hagan hay no sé cuántos grupos en internet yo estoy cuando menos en tres con los chavos ahí ayer estuvimos comentando sobre las imágenes que se hizo en internet ayer la de moda digamos fue la de Cecilia con el beso famoso los besos famosos que le daba a Peña Nieto pero todas las interpretaciones que se les puede dar una imagen son muy delicadas y a mí ayer me asombró me dio mucha felicidad ver que los chavos no caen en la provocación de una imagen manipulada o mal informada que tiene abajo un pie de foto donde dice ay hasta se volvió gay cosas así que que no se dan cuenta la gente que no ha leído la gente que no sabe la historia del movimiento de Cecilia se puede caer en ese tipo de tontería pero la gente que está informada y a mí me llamó la atención que un chavo la sube chavo entre comillas porque puede ser gente pagada que es lo más seguro pero los chavos contestaron y estaban informados y entonces dijeron estás más allá del bien y el más y si tu movimiento tiene una trascendencia importantísima en este país y todo 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 esto que se va generando con las imágenes las tienen ustedes que mirar observar pensar leer antes de que ustedes emiten una opinión solamente por ver una imagen lean al respecto y fórmense yo de veras estoy muy feliz del nivel que está tomando este movimiento 132 todas las gentes que se le están adhiriendo al movimiento a pesar de los troles como se llamen esos chavos que se les pagan por estar metiendo información en Twitter o en Face que les paga generalmente se les paga el PRI esa es la realidad están pagando 800 pesos por cuidar casillas a la gente del PRI y el movimiento de Morena lo único que tiene son 50 pesos y ¿saben qué? no hay quien cuide las casillas de Morena ustedes están exigiendo que sean unas elecciones limpias están diciendo lo que yo escuché que van a exigir a sus gobernantes que cumplan sí pero también como ciudadanos tenemos que ejercer también responsabilidades como ir a cuidar las elecciones como si queremos un país limpio empecemos por nosotros y no que los gobernantes vengan y hagan por mí pues no si vamos a gobernar todos entonces ejerzamos la responsabilidad todos eso es mi opinión es una aclaración muy puntual porque me adhiero a los comentarios que se han hecho uno de los acuerdos del movimiento 132 precisamente es de rechazo a Reña Nieto o sea es muy claro eso nada más quería hacer la sal precisión bueno me da mucho gusto escucharles a todas y a todos de Lalo hasta la última compañera que pregunta que es un intelectual a mí me llamó la atención esto que es el ejército pero en una de las últimas marchas se pararon frente a la zona 24 y dijeron queremos que salga el ejército entonces todo el mundo dijo no y el orador el orador tuvo que pues no pues como que salga el ejército conocemos el ejército mucho pues estuvimos en el 68 en la plaza de nuestras culturas reprimieron en el 57 el movimiento ferrocartilero reprimieron movimientos de médicos acabamos de recortar los 50 años de la muerte de Jaramillo quien lo mató una partida del ejército es decir la guerra sucia a Costa Chaparro los miles de desaparecidos quien los quien los asesinó todo el ejército si el ejército mexicano tiene un carácter de clase eso nunca hay que olvidar uno que cae en el mito es el que el ejército popular no es un ejército popular yo conozco ejércitos populares por ejemplo que salió de Nicaragua pero eran la gente levantada de manos si la gente entonces bueno eso aclaración un intelectual miren todos somos intelectuales desde el momento en que pensamos es decir están hay una acepción restringida del término intelectual elitista que son los intelectuales académicos aquí las cacas grandes todos los que podemos elaborar un pensamiento articular ideas somos intelectuales todos ustedes ahorita jugaron un papel de intelectuales de movimiento están diciendo el movimiento tiene estas características eso es lo que hace un intelectual ahora claro que hay intelectuales intelectuales es decir no es lo mismo castañeda que el que les habla o que les invierta o no este gran se ha dicho que hay que ser intelectual al servicio de su clase al servicio de su pueblo no hay una en latín dicen es parte populi es parte príncipe o sea si es parte del pueblo o si es parte del poder no hay príncipe entonces pues los pueblos los consideramos es parte popular siempre vamos a hablar lo que pensamos y lo que vemos nunca al servicio del poder siempre con un espíritu crítico la crítica es la esencia del intelectual la crítica es el intelectual sino que comienzan a hablar en función de sus intereses o para proteger su prestigio o para los puntos en el sistema nacional de investigadores verdad o para quedar bien con alguien con el jefe con los que integran su pensamiento en función del poder y de lo que le conviene esos dejan de ser intelectuales personas esos dejan de ser esos pues como si sicarios intelectuales es el sicariato de la intelectualidad ahí están los Krause ahí están todos esos que se visten de negro de la televisión y dicen cuanta pendejada se les antoja pero lo dicen con una seguridad esos intelectuales son asalariados del capital son asalariados de sus patrones entonces tener un concepto intelectual amplio para mi por ejemplo ahora que fui a Cherán me quedé sorprendido una compañera del consejo comunal de Cherán se lanzó en unos ocho minutos una conferencia sobre autonomía en sus propias palabras impresionante o sea la fui a felicitar emocionado porque cuando uno vi en una mujer luchadora que en un año llega a esas conclusiones de sus luchas queda uno asombrado de la capacidad los pueblos tienen una gran capacidad es decir en realidad los académicos estamos siempre atrás de los pueblos siempre llegamos tarde la antropología llegó tarde a San Andrés la raízada es decir ¿por qué? porque ahí los pueblos elaboraron sobre la cuestión indígena y los antropólogos nos quedamos chiquitos es decir ya ellos elaboraron una teoría ¿no? sobre las autonomías sobre la cultura sobre todo no no caigan en la trampa del poder no caigan en la trampa de ocultar sus pensamientos en función de sus intereses no caigan es decir lo peor que le puede pasar a una persona cualquiera que sea es que pierda su dignidad ¿y cuál es la dignidad? la coherencia con uno mismo la coherencia con los principios cualquiera que traiciona sus principios está perdiendo dignidad y esa es la dignidad que tenemos todos y yo creo que este movimiento 132 es un movimiento digno congruente como dicen aquí hay que cuidarlo porque como todo movimiento va a ser objeto de ataques o sea les están cayendo en el momento menos esperado ustedes rompieron un escenario de una mediocridad tan espantosa yo yo escribí una cosa que se llamó tsunami electoral o sea tú prendes el radio escuchas lo que dicen yo soy una mujer diferente patrón el cuadro todos da risa da risa o sea si por un mayor no sabes qué hacer es una indignación ustedes son la frescura de este momento no la pierden porque porque y ese es el carácter colectivo que debe tener si la cuestión de que son colectivos es un colectivo sinigentes eso es otra cosa importantísima que nadie quiera apropiarse Camila por ejemplo le han acusado de ser muy protagonista y de querer sonificar el movimiento chileno yo creo que la Camila ha sido bastante sensata me estoy refiriendo a la estudiante chilena bastante sensata guapa y por eso también muy explotable para los medios y para para la vanidad pero la Camila pues ha mantenido una actitud muy coherente y todo pero fíjense ustedes que en la siguiente ronda no resultó ganadora de las elecciones ¿por qué? es decir veamos por qué o sea no entiendo de la política chilena menos de la política estudiantil pero en parte es porque no se quieren dirigentes que quieran apropiarse de los movimientos el dirigente se debe al movimiento y un movimiento sin dirigentes es el mejor y más fresco de los movimientos compañeros y compañeras les agradezco muchísimo y sigan adelante no es ni se meten ni se meten ni se meten ni se meten adelante ¿quiénes son los intelectuales hoy de avanzada en México? los estudiantes y los indígenas son los únicos que nos están mostrando un pequeño camino o hay otros los indígenas en el tema de la organización de la economía del buen gobierno y en el tema de la sanidad son los únicos lugares del país como decía Berlinghausen un día que pueden presumir que no hay droga ni delito en su zona en ciertas comunidades muy pocas que ya se nombraron entonces yo digo ¿quiénes los están educando? los jóvenes ahora en esta coyuntura muy precisa y esa es una buena pregunta ¿qué tanto están educando sus maestras y maestros aquí? ¿qué tanto a nivel nacional y de movilización los estados nos van a educar? y creo que ese es un tema muy importante porque como se ha dicho la coyuntura del país es muy particular yo insuscribo en parte de lo de Marisela no hay mucha vuelta atrás en ciertas cosas hay una guerra brutal masiva y selectiva civil como dice José Luis Calva de la UNAM el Instituto de Investigación sacó un estudio que el delito organizado genera más de 600 mil empleos directos multiplica en una familia y la gente indirecta es por lejos la principal fuente de trabajo del país en todas sus escalas entonces es civil porque ocupa todas las identidades del país entonces en esa coyuntura electoral y de guerra y en estos meses es un momento totalmente determinante para lo que decía un poco Piaget la moral es la lógica de la acción entonces lo que se va a evaluar de que quiere decir autonomía o libertad son las acciones y ahí se va a ver quien es intelectual o quien normaliza sentado en el aula en el escritorio que no pasa nada que es una forma de colaborar en la guerra hacer como que no pasa nada y dar la clase y estudiar como que no pasa nada entonces esa es la medida la acción el hecho social real de cada acuerdo y yo sí creo nada más que en el movimiento se ha confundido mucho el tema a partir de Javier con el tema del voto en blanco me interesa profundamente decir que esa es una postura personal de Javier que lejos está de ser una postura del movimiento y que el 90 y pico por ciento todos vamos a votar tenemos claro dónde y por quién y el del voto es una forma de lucha muy pequeña muy sapiente muy simbólica dura un par de minutos pero es una forma de meter el cuerpo en algo y no hacerse distraído también en eso aunque si no hay una presión ciudadana después no sirve de nada porque la autonomía que dice Gilberto tiene que ver con un pueblo organizado que controla la autoridad eso es el zapatismo eso es Cherán eso es Oaxaca eso es la craque Guerrero si nosotros no estamos organizados y no ejercemos ese poder hacia la autoridad claro que van a hacer lo que quieran al otro día entonces autonomía es una palabra grande que parte de una toma de conciencia del propio poder pero que hay que ejercerlo y eso es un desafío importante pero bueno un principio por lo menos es dar la cara en una elección y decir yo no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo con esto me parece muchas gracias Pietro bueno con esto terminamos el foro le doy la palabra a David para que haga entrega del reconocimiento buenos días buenos días a todos nos da mucho gusto nos da mucho gusto que estén aquí nos da mucho gusto tener a viejos amigos con nosotros y que ustedes participen con nosotros en la universidad en esta idea que nació en una mesa de comida en la que los maestros nos dijimos y que hacemos y gracias por su respuesta gracias a compañero Roberto y a Pietro por haber estado aquí de nuevo invitándonos provocándonos con sus palabras y dejándonos la idea de que los problemas del poder no son solo del poder de allá arriba sino del poder de cada uno y de todos nosotros juntos y en nombre de la universidad pedagógica y del doctor Miguel Ángel Izquierdo quiero entregarle esta constancia por haber impartido y participado en esta conferencia de Constituyendo Constituyendo Ciudadanía en tiempos de crisis esperamos que en estos momentos tan difíciles nosotros podamos seguir reflexionando juntos trabajando juntos porque el país es de todos y la universidad es de todos reitero la invitación de Jeudi en el sentido de que a veces aquí en Morelos nos sentimos como que somos la UPN chiquita con arbolitos pero chiquita y que la gran universidad está en México la UPN es la universidad no sé si que tenga más población pero si la más extendida del país con 76 unidades como estas más sus subsedes lo cual pueden hacer cerca de 90 o 100 lugares de México donde hay esta universidad y reitero esta idea que trajo Jeudi de México de que podamos formar una unidad como universidad y sobre todo que ustedes tengan esa idea de pertenencia porque la idea de pertenencia también nos permite acceder más fácil a la autonomía porque ya nos sentimos que estamos solos muchas gracias mucho Gracias.